Así que, bueno, a ver, señor. Señor, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cuánto esperó la manita? Seis horas. ¿Seis horas? Sí. ¿De dónde venía? De Cuba. De Cuba. Sí, tremendo. ¿Y les habían advertido que estaba este problema? En el aire nos dijeron que tres horas y, este, no fueron tres, fueron seis. Este, y bueno, pero increíble, te digo la verdad. Tiene que graficarme la situación del otro lado con los pasajeros. Tremendo, tremendo, porque hay vuelos, se juntaron de a seis vuelos, este, y hay gente, por ejemplo, que está esperando desde la, bueno, te digo, yo llegué a un y cuarto. Un y, mirá, ¿qué hora es? Seis y media. Seis y media. Así que imagínate. Y va por donde llegada de los vuelos. ¿Se habían dicho que ya había una normalización de conflicto, que había una conciliación mediatoria? No, lo único... Diario, lo leímos, hoy yo lo leí, lo leí por teléfono. Ya normalizó al mediodía, pero la cosa siguió igual. Yo veía por detrás de la pista de donde estaban los aviones y los tipos no laburaban. Empezaban a laburar recién ahora, hace una hora. Bueno, ¿supo algo si a algunos pasajeros le abrieron la balica? No, 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 para nada. ¿Ustedes no? No, 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 no. Muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, graficando.